Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Tremendo el panorama que se presenta en estos momentos en la provincia de Corrientes. 30.000 hectáreas por día van siendo tomadas por el fuego. Y ya estamos hablando de casi 800.000. 785.000 según la cuenta que se hizo esta tarde. Podemos hablar de 800.000 hectáreas. Esto es decir, casi el 10% de la superficie de la provincia, el 9%. Es un horror, es tremendo. El dramatismo que se está viviendo en la provincia, en la parte centro y en el noroeste, es muy grande porque el fuego avanza y no hay manera de contenerlo. La sequía ha sido implacable. Las lluvias no alcanzan para nada en los pocos momentos en los cuales se producen. Y esto determina que cada vez más los pastizales resecos estén prendiéndose fuego y alimentando estas llamas que provocan un tremendo drama, no solamente en viviendas que se van llevando por delante y quemando, en montes enteros que son devastados, sino también con los animales. Hay una naturaleza muy agredida en este momento, como en todo el mundo. Pero Corrientes viene a ser un símbolo de lo que está sucediendo. Imaginen los yacarés, pobrecitos, quemados y muriendo y escapando, huyendo desesperadamente junto a sus crías. Parte el corazón todo lo que en estos momentos está sucediendo en la provincia de Corrientes. Y más allá de esas discusiones absurdas que se producen en medio del drama, tratando de sacar alguna ventaja política, hasta Macri se animó a hablar en el día de hoy. Esto que estamos viendo, los yacarés que se van, que sienten el inmenso calor que se genera en la zona, altísimas temperaturas que les van llegando, aunque el fuego no siempre los alcance. Y cuando llega a ellos, los ha quemado, ha provocado un verdadero desastre, desde el punto de vista ecológico, en todo sentido, cada uno de estos incendios que se van multiplicando en la provincia de Corrientes. Vamos a estar informando, vamos a estar allí con nuestros móviles, como en toda la jornada de la transmisión de C5N. Y mientras tanto, observo que ya va a estar con nosotros la directora del PAMI, Luana Volnovich. Eso será en instantes, nada más para una nota muy importante, porque cambia la vida de los jubilados, y cambia en serio. Al cabo de 50 años, vamos a tener conocimiento de una medida que no pierda usted pisada. Le cambia la vida en la relación que ha tenido con el PAMI. Muy bienvenida. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Un día muy especial. Bueno, sí, la verdad que sí. Llegamos a un día muy especial. Que consiste para, yo le prometí a la gente jubilada, sobre todo, que venían novedades que quizás nunca habían escuchado. Bueno, el PAMI tiene 50 años de historia y nunca pasó. Así que ya, la verdad que no hay antecedente, por lo menos, de este primer paso que dimos hoy, hoy junto al presidente. Anunciamos una medida importante para nosotros, para los 5 millones de afiliados, y para todos los familiares que nos preocupamos por los padres, por los abuelos y demás. Además, a partir de ahora, a partir del primero de marzo, en realidad, que se pone en marcha, todos nuestros afiliados van a tener la libertad de poder elegir con qué médico especialista tratarse y con qué centro de diagnóstico tratarse. Parece algo simple, por ahí, para el que no conoce el PAMI. Pero la realidad es que en el PAMI, hasta ahora, y hace 50 años, lo que sucedía era que vos te asignaban un médico o un centro donde tenías que atenderte, y si te pasaba que no tenías turno, no podías hacer nada. No podías hacer nada. La noticia contempla, y después lo desarrollamos, Luana, lo que estás diciendo, que ya no va a haber esas esperas de meses y meses que siempre se critican del PAMI. Exactamente. Los turnos, la falta de turnos, la demora de turnos, los maltratos también, y la peregrinación por encontrar un turno médico, tenía que ver con un sistema de asignación fija donde te imponían una persona, un médico, un profesional, un centro, para tratarte, para consultar por los chequeos de salud, y no podías salir ahí, quedabas rehén de esa situación. Ese sistema de asignación fija, hace 50 años funciona así, y nosotros lo cambiamos por un sistema que lo que hace es valorizar la posibilidad de que nuestros afiliados elijan con qué médico quieren atenderse. Vamos a hacer un juego. Sos una jubilada que va hasta ayer al PAMI. ¿Cuál es el panorama? Imaginemos el diálogo que va a tener cuando va a pedir atención. Y después sos la jubilada del futuro, que empieza hoy. Bueno, los que son afiliados del PAMI conocen, me deben estar escuchando y saben, deben asentir con la cabeza lo que voy a contar ahora, pero cuando vos te afiliás al PAMI, se te asignaba, por ejemplo, un centro médico donde vos tenés todos los especialistas, el cardiólogo, el neurólogo, las especialidades médicas que te permite controlar tu salud. Y también los estudios, las resonancias magnéticas, la tomografía, la radiografía, todo lo que a vos te permite hacer los chequeos y el diagnóstico de cómo está tu salud. Lo que sucedía en el PAMI, y además esto también tiene que ver con la herencia de la gestión anterior, se combina con un sistema de financiamiento, el sistema capitado que tenía el PAMI el día que yo llegué, que era así. A los médicos, a los prestadores de PAMI se les pagaba una cantidad de dinero a principio de mes, una cápita. Atienda o no atienda. Si vos atendías mil personas o atendías una persona, el PAMI te pagaba igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué te parece que hacía el prestador o la clínica o el centro médico si a mí me pagan lo mismo por atender uno o atender a 100? Por supuesto, atendía a uno. Entonces, lo que sucedía era las esperas, las demoras y personas. Hoy hacemos algo que es lógico, pero no funcionaba así. Le pagás al médico, se atiende. Si no atiende, no le pagás. Yo sé que suena que no es necesario decirlo porque uno dice, ¿pero cómo? ¿Le pagaban al médico si no atendía? Sí. El Estado había delegado la capacidad de poder controlar, se le pagaba una suma fija de dinero a los médicos, atendieran uno o atendieran a 100 pacientes, es el sistema capitado, y eso generaba que atendían poco y eso generaba entonces que los afiliados que querían tener un turno médico no lo tenían. Nosotros hicimos dos cosas. Primero, cambiamos la forma. Pagamos al que atiende. Al que no atiende, porque no quiero, porque se hace el vivo, que se vaya a su casa, y los que quieren trabajar, y los que quieren atender, y los que quieren atender a nuestros jubilados, bueno, serán bienvenidos y serán además mejor remunerados, porque nosotros estamos haciendo un refuerzo extraordinario en la inversión de salud con esta medida también. Quiero subrayar. Entonces, ¿desde mañana qué? ¿Desde mañana empieza? Primero de marzo. Primero de marzo. ¿Qué es lo que va a suceder? A partir del primero de marzo, cualquier persona que tenga un médico, un centro de salud, necesite un turno de cualquier chequeo de salud, y no tenga turno, y no consiga el turno, en vez de quedarse rehén de esa situación, va a ir a la cartilla médica, como cualquier prepaga o como cualquier obra social, va a buscar otro especialista, otro cardiólogo, otro médico, otro lugar donde atenderse, y va a sacar el turno en otro lugar. ¿Se dan cuenta, Luana, que la promesa es muy grande? ¿Que están altamente expuestos a que esto no camine? ¿Están seguros del paso que dan, sobre todo del enfático anuncio que están haciendo? Bueno, obviamente que cambiar 50 años así de un tirón, es un desafío enorme. Y obviamente que requerimos paciencia, porque el sistema de salud entero, 5 millones de afiliados, tiene el PAMI. Nosotros verdaderamente hacemos un impacto en el sistema de salud muy grande, y por supuesto que si empezamos el primero de marzo, el 2 de marzo, no vamos a tener todo resuelto. Requerimos de paciencia, pero la verdad que hace dos años venimos trabajando en esto, lo venimos trabajando silenciosamente, pero con mucho esfuerzo. Iniciamos un camino, una decisión política, una inversión y una instrumentación de hacer algo muy importante, cambiar el organismo mirando a la gente. Resistencias internas que puedan generar ese mínimo boicot de pereza que a veces se da cuando la gente se siente un poco atacada en derechos que se ha creado durante 50 años. Bueno, resistencias, intereses, yo hace dos años que estoy en una lucha con intereses adentro del PAMI, digamos. La verdad que sin ir más lejos, probablemente muchos de los ataques a mi vida personal que haya tenido en los últimos días, estén íntimamente relacionados a los intereses que nosotros movemos. Mirá, cuando yo llegué al PAMI, un pañal, el PAMI compra 13 millones de pañales por mes. Un pañal, el PAMI lo pagaba lo mismo que la farmacia que está enfrente de mi oficina, si vas a una farmacia de una cadena conocida de la capital federal, vas y dices, señor, me da un pañal, salía lo mismo que el PAMI pagaba los pañales y nosotros comprábamos 13 millones de pañales por mes. Se parece mucho a corrupción eso. Exactamente. La verdad es que nosotros hace dos años venimos haciendo cada negociación que hacemos con cada prestador y con cada laboratorio y con cada lugar a donde vamos, lo hacemos con mucha dureza. Pero eso nos permitió a nosotros hoy tener los ahorros necesarios para hacer esta medida, porque la verdad que generar las condiciones para poder hacer esto que no se hizo en 50 años es porque pudimos generar una administración saneada que nos permita afrontar eso. ¿Qué dicen los médicos? Los que ahora, si no atienden, no cobran. ¿Pero qué pueden decir? ¿Qué imaginás? Cuando alguno habrás charlado, estos chequeos se hacen. ¿Qué te parece lo que vamos a implementar? ¿Qué han dicho? No, nosotros escuchamos a la gente y la gente decía, tengo que esperar un turno y no me dan turno. La verdad que mi trabajo, mi sueldo, mi trabajo, mis jefes son los jubilados. Entonces, los médicos, por supuesto que hay infinidad de médicos que son... ¿Cuántos hay en el PAMI? Solo médicos de cabecera tenemos como 9.000, especialistas tenemos unos 28.000. Los números son infernales cuando hablas del PAMI, la verdad. Tenemos muchos prestadores y demás. Es una cantidad enorme. Pero tenemos 5 millones de afiliados que además los afiliados del PAMI consumen mucho más médicos que una persona joven que va al médico una vez cada tanto. Por si esto fuera poco, conlleva algunas otras mejoras, todo lo que anunciaron hoy, lo que van a poner en marcha, alguna que sea menor comparada con este intento de democratizar, podría decirse, de hacer más amplia la cobertura del PAMI. Sí, además poner en valor la capacidad de elegir, porque es como una cosa que yo pueda elegir el médico con quien quiero tratarme. También eso es importante, ¿no? La libertad de poder elegir, por eso lo llamamos la libertad de poder elegir el programa, porque lo que es importante es poder decir quién querés que te atienda y no el médico que el PAMI te impuso y que quedas rehén de una situación que no podés salir. La pandemia cambió muchas cosas, Luana, y va a ser muy interesante mostrarte un video de algo de España que a lo mejor has visto, pero quizás no, y nuestros amigos seguramente no. Que habla de los padecimientos que la pandemia creó en la gente grande y lo que significa a veces quedar atrapado en la cuestión digital cuando no estás preparado para eso. Vamos a mirar estas imágenes. Soy viejo, no idiota. Este mensaje de hartazgo ha lanzado una campaña contra la deshumanización de los bancos, especialmente en el trato a los clientes de mayor edad. Ha sido Carlos Sanjuan, de 78 años, quien ha iniciado la petición ciudadana de más atención de empleados bancarios y un trato más humano. Varios días me iba a casa sin poder sacar dinero. No tenía ningún acceso porque tenía que tener una cita previa. Se me remitía a una aplicación. Me vi sorprendido de que empezaron a aumentar el número de firmas. En sus primeros cuatro días de recogida de firmas logró que más de 100.000 personas le mostraran su apoyo. Hay que ir modernizándose, pero claro, los viejos nos quedamos atrás. Deberían de tener desde luego, pues como siempre, un señor allí que ayudara a estas cosas. Ingresar dinero, sacarlo, pagar un recibo, exige ahora que el cliente trabaje y haga la función de los empleados que ya no están. La banca se ha comprometido con el gobierno español a revisar en un mes su estrategia para garantizar la inclusión financiera de las personas mayores. ¿Se entiende el problema? ¿Existe ese inconveniente aquí? ¿Se puede reparar? El tema de la tecnología en los adultos mayores es un tema en sí mismo dentro del PAM y nosotros lo hemos abordado de una forma muy especial. Pero también es cierto que la pandemia ha generado algo espectacular que es que la gente y las familias, eso es muy importante, los hijos y los nietos también han empezado a armar redes para usar la tecnología. Bueno, en la pandemia fue para no salir de la casa, para cuidar la salud. Sin ir más lejos, nosotros tenemos el programa de medicamentos gratuitos. El programa de medicamentos gratuitos garantizaba los medicamentos gratuitos, pero la pandemia no te permitía salir de tu casa. Bueno, nosotros instrumentamos la receta electrónica, que fue un desafío para médicos y para pacientes y para la familia y lo logramos hacer y hoy 3 millones y medio de personas ahorran casi 5 mil pesos porque tienen sus medicamentos gratuitos, gracias al Bademecum de medicamentos gratis. Es un desafío, yo creo que hay que apostar mucho a la ayuda del Estado en las herramientas de inclusión, nosotros lo hacemos permanentemente en nuestros centros de jubilados y demás, y también de las redes familiares. Hay que hacer una apuesta a las redes familiares. La verdad que para mi hijo es mucho más sencillo usar un celular, es una pavadita, y hay que apostar a la red familiar intergeneracional. Nosotros apostamos a eso, una sociedad que de alguna manera potencia los saberes de los jóvenes y de los más viejos para poder construir algo que es verdad, que es una necesidad que es lograr, mediante el uso de la tecnología, mejorar el acceso. Pero respetando que hay algunas personas que igual los angustia, no quieren y no lo quieren hacer también, ¿no? Es verdad, hay una resistencia. A mí me cuesta. Yo tengo que, no te creo, pero yo creo que tengo que tener una reunión urgentemente con mi nieto de 7 años para que me dé una mano. Luana, muchas gracias, mucha suerte, porque en esto está en juego. Yo tengo, naturalmente, mis amigos son de mi edad y charlo todo el tiempo de PAMI, padecimientos, quejas, y esto puede ser un gran alivio. Así que desearte suerte es deseársela a los jubilados. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿La guerra se desató? No, todavía no. Pero la idea que se trata de dar al mundo es que ya está en guerra Rusia con la OTAN, y no es para nada así, o en principio con Ucrania. Lo que está sucediendo en estos momentos, la información en la que se puede creer cuando ya es medianoche, un poco más todavía, en Rusia y en Ucrania, es que hay un problema en una zona de Ucrania que tiene que ver con los separatistas. Esto es al sur de Ucrania. Allí están muchos prorrusos que recibieron un ataque tremendo, una bomba que explotó, que desde el lado occidental se dice que es un invento, que es una tarea de inteligencia para mostrarse agredidos en Rusia para luego ir contra Ucrania. Es decir, agredidos los separatistas para ir en su propio país contra el gobierno y acompañados por los rusos. Una confusión a la que apela permanentemente a Occidente para hablar de este tema. La famosa invasión que iba a producirse el miércoles, a fecha viernes, lo que tiene son cientos de camiones rusos que se han ido desde la frontera. Por supuesto, había más de 100.000 soldados ubicados allí, por consiguiente, por más camiones que se vayan hacia el interior, siempre van a quedar miles de soldados rusos. En esa frontera crucial que hay en estos momentos en Europa, es una frontera entre Rusia y Europa-Ucrania. Es un límite para la OTAN, pero la OTAN que prometió en 1997 que jamás se iba a querer quedar con Ucrania, ahora la quiere para sí. El gobierno ucraniano, para zafar de las presiones que debe tener seguramente en la relación con Rusia, quiere afiliarse a la OTAN. Estados Unidos quiere que Ucrania se vaya a la OTAN y que la OTAN y Rusia juntos sean capaces de promover una acción de Rusia de invasión, por ejemplo, de Ucrania, que termina en una guerra muy deseada por algunos sectores de Occidente. Y no sabemos hasta qué punto deseada por Rusia, porque pasan las semanas de los anuncios de que mañana invaden y nunca se produce esa invasión. En todo caso, lo que los rusos han querido mostrar, la información por lo menos que viene desde Rusia, es que los agredidos han sido aquellos simpatizantes con la relación de Ucrania con Rusia y este ataque ha sido perpetrado por el Estado ucraniano y por aquellos que tienen simpatía para unirse con la OTAN. Estas imágenes son aterradoras, estas imágenes nos pueden poner verdaderamente dentro de un conflicto que nosotros también vamos a pagar, que nosotros también vamos a padecer, por lo menos. Esto que es escena de película, esto que tendría que estar solamente en los recordatorios de las películas documentales, es parte de la realidad que otra vez tenemos ahí, en esa frontera tremendamente crucial de Rusia con Ucrania, que es como decir de Rusia con el Occidente europeo, y también con los Estados Unidos, que tiene desesperación por promover la guerra, que tiene incluso los medios de comunicación, como si muchos de ellos no hubieran aprendido lo que es la falsa información que terminó en la guerra de Irak. Han impulsado, han estimulado durante el mes de enero fundamentalmente y principios de febrero, la idea de que Rusia va a atacar y por lo tanto Estados Unidos tendría que actuar. Una vez más estamos jugando a favor de la muerte, estamos jugando sin reconocer en la historia cuánto daño le ha hecho a la humanidad, los millones, cientos que han muerto en las guerras promovidas normalmente por las personas de edad, que en la más alta política solamente encuentran como respuesta para poder llevar adelante sus pretensiones la guerra, que es una forma de política, algunos dicen la más elevada, yo digo la más baja porque es la que le cuesta muchas vidas. Estas son las imágenes ahora mismo y algunas mezcladas también con archivo de la tarde de lo que son algunos bombardeos, algunos hechos que están anunciando la inminencia de una guerra, según Occidente, y la agresión de Ucrania a los ucranianos pro-rusos, según lo que dicen desde Rusia. Naturalmente desde aquí afiliarse a un tipo de información, mejor es tomar como intentamos las dos campanas, las dos fuentes, y después los hábitos y la costumbre de estos comportamientos en muchísimo cinismo que normalmente acompaña lo previo a los comportamientos de estas guerras. Deseando que esto no suceda, pero viendo que hay quienes impulsan desesperadamente a que la guerra se produzca. Estas son las imágenes que pueden llegar a conmovernos minuto por minuto si efectivamente se lanza la guerra entre Rusia y Ucrania, que es decir, Rusia y la OTAN. Marco Teruji es un notable especialista y amigo, además de la casa, de los temas internacionales. Marco, a lo que estoy diciendo, si es necesario corregirlo, por supuesto estaré encantado también, y sumar a lo que señalo los aspectos más salientes de este conflicto. Buenas tardes, Víctor Hugo, buenas tardes a todo el equipo. Escuchando a usted se me venía a la mente esta frase muy conocida que dice, la primera víctima cuando llega a la guerra es la verdad. Y lo que está habiendo en esta situación donde estamos a las puertas de una posible guerra, que hay formas de la guerra ya que están avanzando, es una inmensa campaña mediática que va, digamos, fogoneando, impulsando esta necesidad de que haya efectivamente este enfrentamiento. Lo que estamos viendo en estas horas, en estos días, es una situación muy compleja, porque, por ejemplo, por un lado, Rusia dice desde el día martes que están retirando las tropas desde la zona de frontera, menos una parte de esas tropas, y al mismo tiempo Estados Unidos dice que Rusia las está aumentando a 190.000. Entonces, mientras por un lado, de un lado se afirma que se retira, del otro, al contrario, se siguen sonando las alarmas y construyendo esta sensación y escenario de mucha conflictividad. Entonces, en este momento, el conflicto está concentrado en Donbass y Lugansk, que son las dos zonas que están entre Ucrania y Rusia, que son las repúblicas populares. Ahí han sonado las alarmas de evacuación. Hoy se escucharon sirenas, efectivamente, la población está cruzando a Rusia. En Rusia los están recibiendo. Y lo que están denunciando desde estos dos lugares es que el ataque viene desde Ucrania. Ucrania lo niega, pero en lo concreto están siguiendo, dotando de armamento a Ucrania. Hoy fue Holanda que anunció que le iban a enviar mayores armamentos. Entonces, yo creo que hay sectores, políticas, geopolíticas, intereses, que están jugando a que este escenario avance, se profundice, y entre en una zona muy complicada. Lo decía Putin el otro día. Un enfrentamiento sería una derrota para todos. ¿Quién saldría ganando? Bueno, saldría ganando el que tiene un interés económico. Una sensación que tengo es que se han despegado muchos ucranianos de lo del gobierno, que efectivamente puede ser gente que simpatiza con el gobierno, y no necesariamente el gobierno ucraniano, y por eso niega haber participado de este atentado. Por ahora, da la sensación de que como decisión de Estado, tanto de Ucrania como de Rusia, quizás las cosas no son así, ni si podemos creerle a Ucrania cuando dice que no participaron, que no tienen nada que ver con ese ataque. Más, creo que están queriendo señalar que es un invento. La posición de Ucrania ha ido cambiando. Por un lado, hace unos días, Ucrania le pedía a Biden que presentara pruebas de por qué afirmaba que el día 16 iba efectivamente a darse a la invasión de Rusia, que como bien dijiste, finalmente no pasó. Ucrania está en la posición más crítica, y Ucrania es a su vez un dispositivo para presionar a Rusia por parte de muchos países de la OTAN, aunque en este contexto hay divisiones dentro de la Unión Europea, no todo es igual entre lo que plantea Alemania, Francia o Colonia, por ejemplo, pero efectivamente hay que ver qué es lo que puede pasar acá, sobre todo porque hay un escenario construido mediáticamente muy fuerte. Como Estados Unidos instaló la versión de que Rusia podría desencadenar un atentado de falsa bandera, pase lo que pase, pueden utilizar ese argumento. Pero recordemos que un periodista le preguntó a la vocera de la Casa Blanca, ¿usted tiene alguna prueba para afirmar lo que está diciendo? Y él dijo, no, son información de inteligencia. Y él bien le dijo, bueno, con esas informaciones de inteligencia se fue a Irak, y ahí no había lo que decían que había. Sí, hemos compartido ese material y era asombroso. El vocero ha pasado cada papelones, pobre, con sus presentaciones a nombre del gobierno de Biden, que da calor. No hay un día en el que los periodistas no le hagan sentir la posibilidad de que esté mintiendo feamente. Muchas gracias, Marco. Por favor, un abrazo grande. Ahora, viendo que vamos a tener una gratísima sorpresa en nuestro programa, porque vamos a conversar con Liliana López-Foresi dentro de un rato, y ya la vi por allí. Mientras tanto, vamos a hablar del Gestapro, nada menos, con todas las novedades que trae el doctor Villarruel. Lo habíamos adelantado. No iba a tardar la orden de indagatoria para todos los que están en esa filmación que se convirtió en foto y que vio todo el país. Y se escuchó lo que decían. Y el pueblo argentino decía, che, no pasa nada con lo que están haciendo. Ernesto Kreplak, juez federal, juntó toda la prueba. No solamente vale el video, hay un montón de elementos allornados a la causa. Y dispuso la declaración indagatoria de todos los que usted está viendo. De Marcelo Villegas, que era ministro de Trabajo, para abajo. Y también, y también, de los tres hombres de la AFI, que estaban allí, obviamente, con el armado de ese lugar para hablar con los empresarios, también llamados a indagatorias, para armar causas contra los sindicalistas, a quienes habría que perseguir porque eran delincuentes. Un hecho fuerte porque es una movida que tiene un antecedente. ¿Qué pasará cuando vayan a prestar declaración indagatoria? Recordemos que el delito, Víctor Hugo, es asociación ilícita, comisión de delitos, y es un delito que tiene hasta 10 años de prisión. Y esto lo vamos a atar, porque en un ratito vamos a hablar con un diputado, mejor dicho, senador provincial, a quien el juez le pidió el desafuero. Pregunto, si para ser imputado no hace falta el desafuero, solamente para ser detenido. ¿Qué implica este mensaje del juez que le pide a uno el desafuero? Porque lo necesita sin fueros para detenerlo. ¿Qué pasará con todos los que tienen que ir a declarar el día que declaren, que es a partir de marzo, y hay un montón de elementos de prueba para detenerlos? Y un dato, ya en Comodoro Pi se están moviendo para ver, Víctor Hugo, cómo le sacan la causa a Krepler. Vamos a mirar esto que preparó la gente de C5N.com, que también es un disparador en todo lo que nos está diciendo el doctor Darío Villarruel, que tiene que ver con uno de los escándalos más impresionantes que haya tenido la república, o la antirrepública. Que esta antisindical pide en el desafuero de un senador provincial esto que estabas mencionando. Se trata de Juan Pablo Allan. Es conocido, ¿eh? Fue citado a declarar en el marco de la investigación por el funcionamiento de una mesa judicial para perseguir y armar causas contra dirigentes sindicales. A ver, Víctor Hugo, siempre lo hemos explicado, el fuero es para no ser detenido. Uno puede ser citado a indagatoria, puede declarar, puede ser procesado, puede llegar a juicio oral, obviamente, estando libre. Ahora, cuando te piden el desafuero y lo pide un juez, ya hubo antecedentes, es porque se intuye, lo habré con varios jueces federales, con varios fiscales federales, que eventualmente el juez Krepler quiere la detención de este senador. ¿Por qué? Porque el senador es la parte política presente directamente en ese lugar y como tiene fueros, habrá que pedirle a la Cámara en la provincia de Buenos Aires que él lo desafore. Habrá que ver qué sucede, y si esto tiene un efecto dominó, de que implique que todos los demás, cuando vayan a declarar, una vez que declaren, o a los 10 días, que es el plazo procesal para resolver su procesamiento o prisión preventiva, el juez Ernesto Krepler decrete su procesamiento y prisión preventiva. Cada vez que he escuchado lo que tiene esa mesa reunida mafiosamente para ir contra sindicalistas que los molestaban, me pregunto, ¿cómo harán para salir? Porque a veces uno participa de algo, en lo cual después quiere desmentirlo y se pone de acuerdo. Bueno, vos decís tal cosa y yo explico lo siguiente, pero lo que se vivió, lo que se vio allí, Darío, no parece que vaya a resultarles demasiado fácil jugar con el juez. Tal cual. Además, se han intentado juntar para buscar una estrategia, como decís vos. Y parece ser que los abogados han dicho, mire, está todo muy claro, nosotros vamos a ir por la nulidad del video, pero lo que está dicho, dicho está, y no se pueden poner de acuerdo o uno mejorar la posición del otro, porque es asociación ilícita, un grupo de personas dedicadas a cometer delitos. ¿Y cuál era el delito? Armar causas contra sindicalistas. Mañana han armado ahí en la Radio 10, ¿eh? Sí, fuerte. Fuerte. De 7 a 12. Sí. 7 a 10, secretario de Sudá. ¿Vos sabés lo que admiro a esa mujer y amiga? Es el discurso más perfecto, más redondo que siempre he visto. ¿Vos sabés que a mí me conmueve? La perfección del idioma, además. Me da mucho gusto. La misma ahora, porque después me va a dar cara a cara, me va a dar un poco de vergüenza, y a ella también. Me conmueve porque ella trabajó con mi viejo, y la verdad que es como un reencuentro del destino, ¿no? En este caso estoy yo en la radio, después viene ella, y ha trabajado muchos años. Siempre hay un villarruel en el camino. Siempre el villarruel está. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos. Liliana López-Foresi, qué bienvenida que sos. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, estoy muy bien. Muy bien de verte de nuevo, de estar con vos de nuevo, con el amigo Darío, que hicimos el primer pase el domingo, con Stefi, que también la escucho y la sigo. Un gusto en verte. Muchas gracias. Muy bien, Víctor Hugo, muy bien. ¿Qué caminos estás tomando, recorriendo? Yo escuché 10 minutitos, ese viaje final de auto y bajarme del auto. Y vi que estabas entregado un análisis, un paneo sobre prácticamente toda la actividad. De todos estos temas, ¿cuáles son los que más te están importando cuando asumís hacer el programa? Hacer relojes de arena. Bueno, el título no es casual. Es en domingo a las 10 de la mañana. Quien te escucha en domingo, como decimos con Darío, realmente te escucha, te presta atención. Es como los antes de la noche. Exacto. Es otro momento, es otro tiempo. Y yo empecé diciendo algo que se me ocurrió, porque además el tema del tiempo es algo que me tiene preocupada, como a todos, porque es el tesoro que vamos perdiendo desde que nacemos. Pero en lo social, vos recordarás que a partir del siglo XIV, cuando se inventan los relojes, ese tiempo sintiente, ese tempo interno de cada uno que sabía cuál era el momento de la primavera, si era el horario de comer, porque tenía hambre, cuándo tenía que dormir y cuándo que trabajar, empezó a ser disciplinado. Hasta el carnaval fue disciplinado. Hay días de carnaval que la institución disciplinó. Entonces te dicen hasta cuándo tenés que celebrar. Reloj de arena fue un límite estético, porque no podría ponerle reloj de sol tampoco, ni otro, que me pareció bellamente estético, para que uno lo diera vuelta y el oyente lo diera vuelta, que recibe en soledad, aunque te escuchen millones, se emite y se recibe de centro a centro, de soledad a soledad, que lo diera vuelta en su propio tiempo cuando le venga en gana. Que tiene derecho a estar triste en este momento en que nadie te lo permite, a enojarte y entonces darle cause, buscar un contexto en que el enojo, la indignación, los adjetivos que no nos alcanzan y demás tengan un cause operativo, activo. Es como aquellos creyentes, yo soy una persona de fe, pero sintoma. Y entusiasmo, tener entusiasmo, significa poner a Dios en acción, manifestarlo. Cuando sabés algo y lo internalizás, no te queda otro remedio que hacer. Y lo que crees que hay que hacer. Y aprovechar el montante de bronca, el montante de indignación, que acá han relatado un montón de fuentes de indignación, ¿no es cierto? A lo largo de todo el programa y que los veo todos los días. Fuentes y bocas de expendio de la indignación y de la bronca, de la impudicia, de tanta impudicia. Bueno, porque pueden, porque se les permite. Entonces, ¿cómo nosotros reconducimos este montante de indignación para ponernos en acción? Cuando se obtiene poder, aunque sea simbólico, no el poder real, que es de las corporaciones y ya sabemos quién tiene poder. Pero cuando tenés la potencia, por ejemplo, de un 48% en la primera vuelta, la imposición es ejercerlo, es hacerlo. Si vos decís, como Roberto Felletti, que me encantó lo que dijo, dijo, me tienen un poco escatológico para decirlo, pero como que estaba harto y que no lo hinchen demasiado porque si no, les habría un mercado central cada 200.000 habitantes. Yo dije, dale, hacelo, ¿viste? No me amenaces más porque si no, esto es como recibir esas cosas, esas palabras bonitas de los 18 años que ya los 18 años quienes leímos a Miguel Hernández, ¿viste? Las recibíamos, qué sé yo, ¿viste? Ya la vara estaba demasiado alta, pero bueno, sin bajar tanto la vara, si las creés a los 40, ya tenés un problemita. Sí. Entonces, es un atropello de palabras, es un ruido, algo en el que ya no se discrimina y no se escucha. Podría ocurrir que, como todo el tiempo pasa rápido, como me permitía decir hace un ratito, mal día, digan, se terminó. Llegamos al final porque van a llegar sin darse cuenta y no van a haber hecho muchas cosas que soñaban. Pasamos nosotros, Víctor Hugo. Los electores soñaron muchas cosas que todavía están en veremos. El tema es que no es el tiempo que pasa, pasamos nosotros. Entonces, acomodar los tiempos de la historia a los tiempos personales es dificilísimo porque lo que hay en la historia es un suspiro, para nosotros es la vida, la vida entera. Pero si hemos pasado un periodo bastante importante en el que pudimos respirar, sabemos que se puede, la respiración va a ser muy dificultosa y hablando del COVID y de lo mal que se puede llegar a saturar el oxígeno y de lo erizada que está la piel política, si no se actúa inmediatamente, te pones en contra precisamente a tus propios votantes. Y esto va a ser un soplo y este año va a ser difícil porque tener un co-gobierno del FMI, ya sabemos, tenemos experiencia, este es el número 22, entonces todos queremos conocer la letra chica. Todos se tienen fe para en esos co-gobiernos no dejarse llevar por delante, pero después la realidad puede ser tan dolorosa. Pero es que además construyen una realidad porque se pegaron un tiro en el pie. Vos recién preguntabas ¿con qué necesidad, no? Y esa es la pregunta. ¿Con qué necesidad nombrás a Claudia Bello? A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué? Pero ¿por qué te estás pegando un tiro en el pie? Nadie te obligó, es una tontería, es decir, no estoy hablando de grandes cosas incluso como lo del FMI que es un gravísimo problema y cuando vos tenés una encuesta que te dice que más de un 40% del pueblo que te vota un 48, que más del 42% piensa que la deuda la tomaste vos, se te tienen que encender todas las alertas. Hay un problema de comunicación terrible. Terrible. Uno de los logros del poder ha sido por ejemplo terminar con las cadenas nacionales. Ellos consiguieron que la cadena nacional fuera el peor pecado que podía cometer alguien y era la necesidad de informar porque si no ellos te informan del 95% y la resistencia al 5% de la gente. Exacto, ellos tienen toda la boca de expendio y además en muy buena medida sostenida por el dinero y las pautas comerciales del propio Estado. Bueno, las cantidades de dinero que el Estado da para que lo mortifiquen es asombrosa. Pero absolutamente asombrosa. Entonces, bueno, nadie avanza si el otro no retorcede un poco. Nadie se sube a babucha como decimos en Buenos Aires o a cococho como dicen en Córdoba, ¿no es cierto? A cococho del otro si el otro no se agacha. Es medio difícil. Y otra cosa notable, Liliana, te invito a esta observación, es la soledad en la que está cada uno que pelea. Es decir, alguien está confrontativo con, qué sé yo, pueden ser los medios o con otro político y los demás, parece que hasta, no digo que disfruten, pero parecería que disfrutan de que le estén pegando a un compañero. Sí, pero esto ya está preparado, lleva décadas de preparación este dispositivo, Víctor Hugo. La trampa del pensamiento positivo es algo acerca de lo que quiero hablar el domingo en el reloj de arena, que es un dispositivo capitalista, del capitalismo en su segunda etapa, en la etapa de la sociedad de consumo, no en su origen calvinista, este de Max Weber, es el que hace que vos ya no necesites un vigilante ni un explotador, sino que te autoexplotes. La idea de la meritocracia tuvo que ver con eso. Entonces, cuando vos, como sos un ser humano, en algún momento no podés, porque sos un ser humano simplemente, sos un fracasado y la responsabilidad es individual. Cuando la responsabilidad es individual y cada uno hace su propio mundo, es operativamente, insisto, imposible empatizar con el otro que hizo el suyo propio. Te rodean de trampas, de inconvenientes, de problemas, te roban, te golpean y encima te dicen fracasaste vos. Fracasaste y vos tenés la culpa. Entonces, esta es una condena a la soledad. ¿Vos te referías a la soledad? Te condena a la soledad. No es casual que una de las enfermedades que más han crecido ha sido la depresión. Porque, bueno, yo soy el único responsable y además te dicen esta irracionalidad de que vamos, che, tenés buena onda porque si sos negativo, es en el ámbito del trabajo cuando hay olas de despidos y olas de desempleo, ¿quién quiere tener a alguien que se queje? Che, no tires mala onda. ¿Viste cómo vas a tirar mala onda? Cualquier reflexión, cualquier cosa que cuestione lo que ellos, desde los CIOs, que los CIOs de las empresas además, son los oradores y 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 los oradores le dicen, vamos, todos arriba, todos arriba, no, se me murió el gato, este, perdón, se me murió el perro, ¿no? este, se me murió el perro, estoy triste, tengo todo el derecho del mundo a estar triste, ¿qué hacemos? Con esta tristeza puedo producir igual, pero de otra manera y además necesito tomar unos días porque puede ser el perro o mi madre, por ejemplo. No, es un dispositivo y un sistema que no te lo permite, que te excluye porque sos quejoso, porque estás criticando y quién va a querer contratar a alguien que critica. Y encima, este cóctel se completa con la pandemia, ¿no? Que también, esa depresión que mencionás ha sido agudizada. Y cuando hablamos de soledad ha sido agudizada. Y tiene todos los condimentos esta época, esta etapa, esta crisis epocal que comenzó hace muchas décadas, Víctor Hugo. Cuando vos mostrabas lo de Corrientes, por ejemplo, uno de mis terrores, de mis miedos, de mis fobias, es desde los años 70, que he leído, que leía La venganza de la Gaia a James Lovelock, no sé si lo has leído. En ese momento él elabora la teoría de la Gaia en la Tierra como un organismo vivo y dice de todas las maneras que la Gaia se nos puede vengar del ataque y la depredación que los humanos ejercemos sobre ella. A partir de ese momento yo me sentí aterrada y vivo aterrada. Entonces, cada vez que digo sería bello ver esto es si el planeta nos da tiempo. No, qué lindo escucharte y pensar y desozofar un poquito. Digo, esto es como bien arriba. Ahora, bajarlo al llano en el cotidiano de la gente que va, labura, no le permite a la gente trabajar de ciudadano que es lo que Víctor Hugo reclama. Pero vos sabés que como pienso que debajo de toda filosofía y hasta de toda teología hay una antropología, es decir, la construcción cultural que hacemos nosotros, esto le afecta directamente al ciudadano por eso en el programa pretendo y ojalá lo logre, acercarle a quien escucha de manera sencilla para los legos, para los que no somos especialistas en algo, lo que lo afecta para bien o para mal y lo saca de la consigna de estudiantinas. Esto de que el amor vence al odio sonará muy bello. Pero miremos la historia y en la cantidad de etapas en que el odio ha vencido al amor. Y como nunca ahora está tan enganador, se pasea tan rondo, es tan vencedor. Bueno, me tendrás el domingo seguramente, un poquito más que lo que me permití el domingo. Era tan lindo el muy buen sonido que tiene Radio 10 con esa voz y con esas ideas. Gracias. Lili, un placer enorme que estés ahí también. Dándome, le hace falta una espada como la tuya. Gracias. Cuento con vos entonces. Gracias. Estef y chao de ahí. Vamos a una pausa. Ecocidio Mundial. El desastre que estamos haciendo con el planeta que día a día tratamos de compartir con ustedes para una toma de conciencia que parece imprescindible para saber también dentro de qué marco se desenvuelve la vida de nuestra aldea tomando la aldea global. Ecocidio. ¿De dónde viene la palabra? Empecemos por ahí. Ecocidio. Es eso. ¿Y cómo lo documentamos? Vamos a dar una vuelta por el mundo. Vamos a empezar en Estados Unidos en una región que tiene una sequía que no se vive hace mil doscientos años. Aunque le parezca mentira pueden saberlo científicamente esto es comprobable. Es decir en mil doscientos años jamás le pasó al mundo tener un país con la sequía que en estos momentos se vive en los Estados Unidos. Lo compartimos. El suelo resquebrajado donde antes había un lago es la prueba de las cicatrices que ha dejado la mayor sequía en mil doscientos años en el oeste del país. Esta región con decenas de millones de personas y con el mayor crecimiento poblacional tiene mucha menos agua que en el pasado. Estas impresionantes imágenes enseñan el descenso en el nivel de agua en el lago Oroville en solo unos meses. La primera fue captada en abril y la segunda en julio del 2021. El periodo del 2000 al 2021 sobrepasó al más seco del que se tiene registro que fue nada menos que en los años 1500 según un estudio de Nature Climate Change. En este momento en que se vive el apogeo del capitalismo uno se pregunta cada día con más fuerza ¿hasta cuándo? Están matando a la humanidad y están matando al planeta es decir no nos están dejando salidas y esto de los problemas del ecosistema tienen que ver estrictamente con el mundo capitalista que no le pone ningún freno a la producción de sus ganancias y que por consiguiente con eso está agrediéndonos minuto por minuto y estas son las consecuencias las únicas no donde pongamos el dedo al planeta le duele vea usted lo que por ejemplo ocurre en Normandía ahí se están terminando los mapas tal como eran la erosión está haciendo estragos veámoslo ¿cómo se van a la crea de féls en el clima de la crea de la crea de féls brutales temperaturas de la crea de féls starkregen y al foot de la clima grébet el seegang siempre más más fuerte y más alto les changements y son enormes ici depuis ces dernières années on est passé de 3 à une dizaine d'éboulements par année rien que sur une zone de 30 km sur le littoral normand et personnellement ça fait mal au cœur parce que ça veut dire que ces falaises elles auront probablement un autre visage et certainement que d'ici quelques décennies les arches des trottas n'existeront plus le réchauffement climatique qui est pour beaucoup on a des fortes températures à certains moments et des précipitations qui fait que l'eau s'infiltre depuis le haut des falaises cette infiltration d'eau va faire exploser la crea nos estamos quedando sin mundo es verdadero desastre y tenemos mucho más para documentar tan solo el material de hoy como ayer y como seguramente vamos a tener el próximo lunes mire lo que ocurre en Hamburgo ahí el panorama es vinculado a las lluvias a los desbordes de los ríos a lo que sucede con el mar esto es en pleno mar cerca de Hamburgo mire lo que sucede con los vientos y las tormentas no hay casi manera de escapar esto es un ferry en las cercanías de Hamburgo y esto es lo que sucede de una manera en la cual la indefensión imagínense que esto tiene que si pudiera ser posible estaría previsto y no es así esto tiene que ver profundamente con esa agresión que vive el planeta esto es Alemania mire lo que está sucediendo es decir seguimos en Alemania además de lo que pasa en Hamburgo consecuencia de esto que ve aquí es lo que luego se trasladó a Hamburgo con eso que mostrábamos del ferry es un desastre universal lo que está ocurriendo mire usted el despropósito que significa cada uno de los hechos que mortifican ahora vamos a dar una vuelta por el Reino Unido acompáñenos porque esto también es demostrativo de lo que está sucediendo en el mundo el Reino Unido ahora que vuela en el Reino Unido es decir la situación llega a estos extremos en la relación con el clima mire que el negocio que está a punto de explotar y la gente que es arrastrada como si fuera un papel igual llevados por la violencia y la potencia donde miremos vamos a encontrar detalles que nos hablan de como el cambio climático le duele al mundo de distintas maneras podemos ir al Brasil y ver las inundaciones lo terrible que ha sido estas imágenes usted las conoce pero en el paneo que estamos haciendo por lo que pasa en el mundo es importante recordar porque aquí además hubo 100 muertos más de 100 muertos y cuando los desaparecidos lamentablemente engrosen las listas ya no serán 120 como se anunció hoy 400 personas que pierden hogares 116 personas que continúan desaparecidos es decir vamos a tener un balance terrorífico por lo que sucede en estos momentos en Brasil y nosotros dirá usted bueno tenemos el incendio en corrientes los incendios porque es en el norte y es en el centro y en el noroeste de la provincia que hay una devastación de 780 mil hectáreas casi el 10% de la superficie de corrientes está viviendo este problema la sequía intensísima la falta de lluvias algo que hacía muchísimo tiempo que no había que tolerar convirtiendo esto las casas amenazadas ha sido necesario abandonar muchos hogares 785 mil hectáreas quemadas hasta el momento 25 mil millones son más en realidad en pérdidas materiales también aquí puede haberse sumado la falta de previsión pero es la naturaleza la que agrede con su sequía una sequía en la que después viene el complemento de lo humano el descuido la mala intención la desidia y nos encontramos con que muchos favorecen a estos incendios si quienes los padecen los padecen los seres humanos que tienen que abandonar sus hogares los que producen y también los animales enternece ver un grupo de yacarés huyendo y son muchísimos mire usted con sus crías tratando de salir muchos han recibido quemaduras algunos al muerto atrapados por el fuego pero consiguen dadas las temperaturas mire usted el estado en el que se encuentran debilitadísimos las temperaturas han sido tan terribles que ellos sienten en principio esa temperatura y luego se arrastran hacia lugares que entiendan más seguros esto está pasando ahora mismo en corrientes y como esta imagen enternece parece mentira que uno lo pueda decir de un yacaré esta impotencia de estos animales sometidos a estos estragos mire este puma ahora desorientado que no sabe qué hacer en medio de esa ese desastre que le toca vivir ahí está sin saber para dónde poder salir para para dónde escapar esta es nada más que una imagen y quiero decirle que le vamos a ahorrar por supuesto le vamos a evitar imágenes que tienen que ver con animales muertos es pavoroso no es un momento como para compartir eso pero piénselo lo que está viendo usted son los que consiguen por ahora salvarse pero muchísimos animales han muerto y las imágenes que hay también son terribles pero le pedimos que en todo caso apele a imaginar de qué se trata de qué es lo que estamos hablando pero todo es una gran agresión quiere ver lo que pasa en San Nicolás los desmontes en San Nicolás la deforestación de San Nicolás de los alrededores es tremendo así no hay forma de frenar los incendios como dice Info News más desmonte ilegal en San Nicolás están denunciando el desmonte ilegal en islas del delta del Paraná ahí en la base mesopotámica del litoral el esquema hídrico del país es un mega organismo que no puede escaparse de los ecocidios masivos que se suceden día a día en la República Argentina el tuit de un estudioso Tutti Bonomi nos permite Inti Bonomi los incendios encorrientes afectan las zonas productivas con costos millonarios 25 mil millones ¿saben qué frena los incendios? los humedales ¿saben cómo se cuidan los humedales con una ley? ¿qué argumento usan para oponerse a la ley? los humedales no son productivos y en medio de todo esto por suerte vienen a dar una mano también personas conocidas que tratan en medio de un show como Ricardo Mollo de Divididos de decirle a la gente disfruten esta noche pásenlo bien con esta música pero no pierdan de vista qué es lo que está pasando con nuestro mundo qué es lo que estamos haciendo con él y lo dice de esta manera Huelga de Amores dedicado a toda nuestra lucha por que el agua siga siendo agua y no sea veneno por más cultivos y menos minería loco fuerte Ricardo Mollo bueno esto en Cosquín en Europa en Bruselas se reúnen europeos y africanos para ver qué hacer cómo ayudar a quienes más están sufriendo con todos los estropicios económicos y ecológicos que genera el neoliberalismo escúchelos debemos apoyar al continente africano en su transición energética y climática este mensaje del presidente de Francia será uno de los temas de debate en la cumbre de este jueves y viernes entre la Unión Europea y África los números hablan por sí solos según la ONU de aquí a 2030 más de 100 millones de africanos se verán afectados por el calentamiento global sequías inundaciones deshielo de los polos los fenómenos climáticos extremos acentúan la pobreza y la escasez de alimentos pobreza pobreza esta es la consecuencia pero cada vez más hablamos de pobreza y creemos entender de qué se trata y no lo sabemos en realidad hablamos de la pobreza actual y no pensamos en la que viene que es mayor muchísimo mayor todavía esa devastación del mundo esa manera avariciosa de quedarse con todos los dineros con todo el poder que da el dinero cosa que sucede en la Argentina y lo vemos día por día repugna el proceder que tienen los poderosos eso de la Argentina también se da en el mundo entero y lo que viene es más pobreza Naomi Klein que es una de las grandes pensadoras y escritoras de estos temas lo dice de esta forma y todo batido con la intolerancia con el odio con la resistencia a los derechos originales por ejemplo de los pueblos originarios quiero compartir con ustedes primero esta noticia los indígenas de Brasil denuncian a Bolsonaro en la Haya por genocidio y ecocidio el presidente de un país que ya sabemos lo que ha hecho con el Amazonas denunciado por los aborígenes pero quienes acompañan a los aborígenes cuánta indiferencia puede haber hoy Osvaldo Bayer un inmenso luchador cumpliría años nuestra manera de recordarlo a él e invitar a reflexionar sobre estos temas es esta el 12 de octubre nunca puede ser un día de festejos en los pueblos americanos es el comienzo del imperialismo europeo la desegada de Colón y de todos los españoles y portugueses y de otras nacionalidades que comenzaron a llegar fue para llevarse el oro fue para llevarse la plata esclavizaron a los pueblos originarios comenzaron a llevarse todas las riquezas de aquí las distintas formas de esclavitud con que fueron sometidos los pueblos originarios es increíble tanta razón tiene este hombre pero ¿sabe dónde le dieron la razón hoy? en el País Vasco mira lo que sucedió esto es llamativo lo dejo primero con la imagen Colón y el rey de España esto es lo que hicieron con estas estatuas como una manera de acompañar a los pueblos originarios ellos se sacuden para que los pueblos originarios tengan el reconocimiento de todos los crímenes cometidos y que recién en los últimos años algunas décadas entran a ser discutidos por los pensadores por los artistas por todos aquellos que le hablan al pueblo con la verdad y que no tienen otro interés que la verdad ahí está el monumento a Colón a uno también le resulta desgarrador que esto suceda porque de lo que se trata también es de hacer evidente tanta pero tanta injusticia como la que viven como la que tienen que soportar mire lo que dice esta señora Arieto sobre los pueblos originarios en la Argentina el nombre de la peor política de la de más baja estofa de las políticas que puedan existir pero van contra los pueblos originarios que no tienen nada salvo los derechos que les han robado que les han quitado y las tierras y todo el dinero si sabemos que fue así si estaban ellos cuando llegaba este hombre cuya estatua acaban de derrumbar en el país vasco ¿de qué hablan? ¿por qué tanta miseria en el comportamiento humano? esto también es una forma de estrago con nuestras vidas con la calidad de nuestras vidas escuchemos esto ahora está la jueza Domínguez que es la jueza federal de Neuquén que es su roga ahí que para sacarse el problema de encima le dijo y dele 60 hectáreas de 180 entonces genera un antecedente horrible porque esos que están reclamando no tienen los papeles para acreditar ancestralidad son un invento del kirchnerismo montonero que es la mamá de George Walla sí deben estar flojos de papeles para nada están flojos de verdad qué cosa ¿no? ¿cómo se puede pasar alguien la vida luchando por los más poderosos a favor de ellos? qué cosa tan extraña resulta porque tendría que haber un grito interior y lo hay seguramente en ustedes si no no estarían ahí de buscar un poco más de verdad un poco más de tolerancia un poco más de humanidad en el comportamiento que tiene la sociedad pero otros no otros trabajan para ese grupito ese grupete de ricos y poderosos que los mandan a ellos y los tienen para arriba y para abajo por los canales diciendo cualquier cansada atacando a las personas que no tienen mecanismo para defenderse mire qué ventaja sentada en el templo del mal en el canal de la mafia con el poder de 300 canales en todo el país hablando de mapuches que no tienen para defenderse ni un parlante para decir sus verdades porque además está el miedo de quienes puedan ponerse de su lado o quienes puedan hacerle un reportaje de lo que el establishment preparado por toda esa inmensa mentira de los medios de comunicación ha establecido ya y entonces hay como una especie de corset para poderse mover a favor de las mejores ideas con ese inmenso poder llevan todo por delante y participan de ese poder así graciosamente servilmente de la peor manera atacando a los mapuches a los mapuches para defender a Lewis para defender a Benetton para defender los que tienen 100.000 hectáreas ¿qué es esto? ¿cómo este comportamiento puede generarle seguramente apoyo político? porque también pienso que si no fuera así si no hubiera cientos de miles o millones de personas que son capaces de estar de acuerdo con esto no existirían ciertos personajes de la derecha no existiría Trump no existiría Bolsonaro y no existirían algunos personajes locales no por lo menos con la figuración y la importancia que tienen usted vio ayer compartimos la pelea del chico negro y el chico blanco habló el chico negro pero antes recordemos la pelea por si usted no estaba o estaba en Zapping o las tantas cosas que pueden ocurrir para que alguien se pierda algo de la televisión mire esta pelea se la voy describiendo hay negro y uno blanco que están discutiendo el chico negro en realidad está defendiendo a otro pequeño que había sido molestado por este grandote que le clava la mano en la cara el chico tiene derecho a defenderse sacame la mano de ahí no me metas la mano en la cara y ahí entonces ¿qué pasa con las imágenes que no se desarrollan ahora? esta es la discusión le está diciendo Dios mío solo porque es negro lo está votando solo por motivos raciales y quien narra también se suma a esto y de pronto va a ocurrir vamos a ver si para que la gente sepa de que estamos hablando ahí está la pelea se desarrolla en 20 segundos pero lo importante es el epílogo el grandote está aporreando más al chico negro que se defiende como puede pero cuando está en lo mejor de la golpiza viene la policía y saca al blanco y al negro lo arrastran de esta manera y le ponen las manos atrás y le ponen las esposas y el chico blanco se queda sentado tranquilo en determinado momento creo que se le arriman y él piensa que lo van a esposar también porque el lío fue generado por él y no no sucede el blanco se fue tranquilamente el negro vivió esta circunstancia este horror esta injusticia que ya comentamos con ustedes a hacer mire el trato que le dan a quien estaba participando de un hecho en el que en todo caso tenía el 50% de la responsabilidad yo diría que menos que eso el otro tranquilo manso y el muchacho negro abatido incomunicado durante media hora anoche habló en televisión vamos a escucharlo mi amigo estaba discutiendo con un high schooler y yo digo algo sobre eso porque él estaba bullying porque era menor era mayor era mayor era mayor era mayor era mayor no me gusta el hecho de que él no me gusta bullies y yo digo algo sobre eso y luego empieza a hacer lo mismo para mí así puse mis manos en mi face y puse las puse after puse el puse y puse mis manos de mi face y luego me puse me y comien puse y then we end up on the ground y me in my back while the female officer pulls him away and then comes and help handcuff me and put her knee in my back too were you detained were you arrested uh yeah how long were you detained uh for like 20 30 minutes for 20 or 30 minutes to your knowledge I know you were more focused on what's happening to you do you know if the other boy was detained he was you you how Acompáñenme con esta información, pongámosla. Prohibido hablar en clase de racismo, género o comunismo. Una oleada de leyes limitan en Estados Unidos la libertad de enseñanza de los profesores. Más de la mitad de los estados del país han aprobado normas que animan a denunciar a los docentes, ¿se acuerda que acá lo intentaban? A los docentes que hablen de sexismo o no traten el holocausto desde el punto de vista de ambos lados. Usted lo puede creer, ya no es la teoría de los dos demonios acá, también del holocausto. Quieren que hablar con la verdad de ambos lados. ¿Hay una verdad que tengamos que conocer del otro lado? De aquellos que aniquilaron a 6 millones de personas, entre judíos, gitanos. ¿Puede ser? Bueno, está prohibido en la enseñanza de Estados Unidos. Jorge McFood, que muchas veces cito, que vive en los Estados Unidos, Universidad de Jacksonville, dicta clases. Ha escrito un libro que se llama La frontera salvaje, está prohibido. La frontera salvaje habla de cuántos crímenes fueron necesarios para robar como se ha robado a la América Latina. Es una especie de continuidad de las venas abiertas de América Latina. El libro de Eduardo Galeano. Bueno, esto de no poder hablar de racismo, que se llama en el país de la libertad, es muy gracioso. No, es muy doloroso, perdóneme la expresión. Y generan la aparición de personajes como este. Antes escuchábamos a quien decía, de los mapuches, cualquier cosa. Bueno, un poquito más allá, está por ejemplo este eurodiputado, que saluda de esta manera en el Congreso de los Diputados en Europa. Mírelo. Esto es lo que finalmente está ocurriendo con el mundo. Ahí está. Es su manera de expresar, ahora en soledad, lo que en colectivo cada día avanza. Vox es nazi. Lo que el partido nazi hace es de toda la derecha de Alemania. Lo de Donald Trump es también una vecindad con el nazismo. ¿Qué son los del Kukuklán? Todos grandes sostenes de lo que llamamos lo republicano en los Estados Unidos. Mire usted esta foto. Este joven se llama Bolsonaro. Sí, es hijo de la bestia que preside Brasil. Ahora, este video lo tiene con sus armas, por supuesto propiciando todo tipo de violencia. Y ya sabemos descargada con quién. Es un personaje muy recurrente en ciertos medios como La Nación Más. Cada vez que tienen ganas de hablar con alguien que sea un pensador, un pensador importante, piensan en los Bolsonaros. Entonces charlan de estos temas con este Bolsonaro que acabamos de ver. Un paneo que usted le va a permitir. Yo sé que se va a reír un poco porque son desembozados. Están muy locos de alguna manera estos Bolsonaros. Pero los buscan y ellos dicen cosas como estas. Lo habrá visto el presidente decir que está muy identificado con la filosofía del Partido Comunista Chino. La portavoz atacó al periodismo. Se está evaluando crear una agencia nacional, una empresa nacional de alimentos. Con lo cual mi pregunta es si esto le hace acordar a algún otro país de Sudamérica. Sí, el problema es que cuando el socialismo se va malo, los socialistas recomiendan más socialismo, más intervención. En todo lo que se pasó en Argentina, se fue lo que se pasó en Venezuela y en otros países de Sudamérica. Son ejemplos que nosotros no queremos seguir. ¿Para usted el camino a Argentina es Venezuela? Lamentablemente sí. ¿Pero para usted el gobierno argentino es un gobierno socialista? Sí, por supuesto, no hay duda de esto. ¿Qué político le gusta? ¿Tengo entendido que a usted le gusta Javier Milei? Sí, el político que más sigo de más cercano. Hasta conversamos por teléfono en una oportunidad y me gusta mucho que habla. Bolsonaro. Bolsonaro, piense que este hombre tiene una gran difusión. No solamente aquí les gusta lo que tiene para decir y para pensar y para opinar en materia de política a algunos canales, sino que ha tenido lucidas intervenciones en temas desarrollados con este humanismo que ahora va a haber. ¿Y usted es contra el casamiento gay? No es el Eduardo, es la Constitución. Porque nosotros no podemos abrir un precedente para que mañana, personas adeptas de poliamor, sexo con la árvore, zoofilia, etc. Y mientras tanto, el rol del Estado. Que si hace algo por usted, va a convertirse en un Estado socialista, en un Estado comunista. Es extraño, yo a veces me sorprendo muchísimo cómo han podido avanzar sobre la idea de que Alberto Fernández está cooptado por el comunismo chino. Porque además hay ahí una manera de ver el mundo con un atraso particular de muchísimos años, verdaderamente. No encuentro muchos mundos más capitalismo, será capitalismo de Estado, que la China de hoy. En fin. Pero Bolsonaro, Bolsonaro Chico, viene a inundarnos de esta malicia tan tremenda que hay que sobrellevar cada día. Vamos a hablar del Estado presente. El Estado presente que, por supuesto, es fustigado por la impiadosa derecha argentina. No quieren nunca al Estado. Y lo notable es que no lo quiere Roca, no lo quiere Mañeto, porque, por supuesto, en todo caso, si lo pueden manejar a través de tener un gobierno como el de Macri, un gobierno liberal, vaya y pase. Pero si no, si lo gobiernan otros, no les gusta para nada. Pero no es Roca, no es Mañeto el que da la cara y lo dice, sino sus voceros. Ante esto hay que dar una enorme pelea. Juan Zabaleta habló de terminar con los planes sociales, no sé cómo lo habrá dicho. La cuestión es que lo que verdaderamente quiso decir es esto, y no parece que esté mal. La decisión de no dar más altas del plan Potenciar Trabajo, sí fortalecer cada unidad de gestión, cada unidad ejecutora donde trabajan durante cuatro horas beneficiarios y beneficiarios del plan social, con cuatro mil nuevos puestos de trabajo, no nos cansamos de repetirlos durante todo el año, para que beneficiarias y beneficiarios del plan social puedan ir camino al empleo genuino, al empleo registrado, puedan tener obra social, puedan tener aguinaldo, puedan tener ART. También la generación de empleo genuino, y esto es un acuerdo muy importante. De todas maneras, por la buena intención que tiene Zabaleta, y por lo que está explicando, uno podría decir, bueno, eso está bien. Pero lo que tomaron, lo que fueron sus palabras, que no sé cuáles fueron en Radio Mitre, y lo que luego divulgaron era que se trataba de un ajuste. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque con la cuestión de la presencia del FMI, la observación de un lado y de otro será cuál es el tipo de ajuste en el que se puede caer. Del lado de los seguidores del gobierno vendrá mucho desencanto y desilusión, si efectivamente lo pueden comprobar, que se ha perdido aquella línea inicial de luchar por la inclusión de la gente y jamás por el desamparo de los mismos. Lo van a atacar por izquierda y lo van a atacar por derecha, porque la derecha hábilmente, cada vez que ve algo parecido a un ajuste, lo promociona y se ríe, lo hacen para gozarlo al gobierno. Y el gobierno va y habla muy campante con esos medios de comunicación, no solamente habla con ellos, sino que les da millones y millones de dinero, como charlábamos hace un rato con Liliana López-Foresi, para que mañana lo destruyan. Es muy curioso lo que sucede, porque no hay un límite que sea republicano y democrático en la distribución de las pautas. Se le da todo el dinero que a ellos se les antoja, pero mucho, muchísimo dinero, desde el primer día de gobierno, para que ellos cada día, cada hora, cada minuto, estén devastando al gobierno, a la democracia y a todo lo que se les oponga. Hablando del Estado presente, esto que cuenta Cato Pó dice, es muy interesante. La ex-PPP, que era un sistema del gobierno anterior, del macrismo, tuvieron apenas el 2% de ejecución, pero si se hubiesen ejecutado el 100% de las obras, de las 70 obras que estaban planteadas, nosotros hubiésemos pagado 3 veces más el costo del kilómetro de cada ruta y de cada autopista. No solo no se hicieron las obras... No te puedo creer, sino que había una... Si hubiesen hecho, había claramente allí un negociado para algunos vivos, y sobre todo para el sistema financiero, que iba a financiar las obras, pero que iba a tener rentabilidades extraordinarias, que no tiene ningún sector de la economía, no solo que nos estamos ahorrando plata, sino que fundamentalmente desarmamos lo que fue una estafa en el gobierno del macrismo. El Estado presente cuando vacuna, y eso la Argentina lo ha hecho mejor que ningún país del G20, dije el G20. Nadie tiene la primera dosis, y en el promedio, con segunda dosis y tercera dosis, la capacidad de vacunación que la Argentina se permitió tener. Y usted sabe contra cuántos temporales tuvo que luchar desde el primer minuto el Estado para poder llevar adelante esa idea. Ahora ya podemos hablar casi como cuando decimos la noche de los museos, la noche de los amigos, la noche del amor, podemos hablar también de la noche de las vacunas. Fue exitosísima la primera, y Nicolás Krepla, que el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, anuncia la segunda. Este 25 de febrero vamos a estar en más de 100 postas en toda la Provincia de Buenos Aires, desde las 20 horas, en la noche de las vacunas 2. En el inicio del fin de semana de carnaval, queremos que inicie, complete esos refuerzos, los temas de vacunación, al ritmo de murgas, con parsas, con solidaridad, con compromiso. Es muy importante que nos vacunemos entre todos, haciendo un esfuerzo solidario, podemos ir lentamente dejando atrás de esta pandemia. Aprovechemos la noche de las vacunas. Los temas referidos a todo lo que el Estado puede hacer para que el Estado esté presente, se refiere a los impuestos, el tipo de impuestos que es de lo que vive el Estado, que somos nosotros, es decir, entre todos ponemos lo que cada cual pone, lo que cada cual puede, y naturalmente lo que el Estado, que somos nosotros, se da cuenta que corresponde para poder pagar las cuentas. No siempre alcanza, generalmente no alcanza, en ningún país podría decirse, pero mucho menos en aquellos países que tienen una actitud inclusiva con la gente, que se preocupan por la gente. Entonces, la recaudación de impuestos es muy importante. Mire usted, qué a contramano de la lucha que hubo en la Argentina para que no se cobrara el impuesto a la riqueza una vez, qué a contramano de eso va lo que se está discutiendo en estos momentos en Yakarta. Los ministros de finanza del G20 apuntan contra la evasión de impuestos y en sintonía con la exposición de Martín Guzmán, el resto de los países se manifestó a favor de luchar contra la malversación y la evasión. Nosotros le mostramos, cuando se disparó el tema planteado por el jugador de fútbol, el Kun Agüero, algo sobre los impuestos que vale la pena ratificarlo, porque una de las cosas que dicen permanentemente desde la derecha es que no se puede vivir en la Argentina con los impuestos que hay. Vamos a poner una placa preparada por la doctora Julia Estrada para nosotros sobre lo que es el impuesto patrimonial en el mundo. En la Argentina, los impuestos patrimoniales son el 4.3%. Vamos a quedarnos con los patrimoniales, fundamentalmente, porque son los que puso en discusión el Kun. Sigamos con los otros países. Hemos elegido, lo dijimos ayer, a Brasil y dos países de Europa. Los patrimoniales en Brasil, 4.6%. Un poquito más cobran en Brasil. Y veamos ahora cómo es en Francia. ¡Caramba! Tres veces más. El 12% son los impuestos patrimoniales en Francia. Y en Dinamarca, igual que en la Argentina, el 4%. Esta es la realidad en materia de impuestos que no nos vengan con esos cuentos que determinan que aquí no se puede vivir de los impuestos que tienen que pagar los que más tienen. En todo caso, son los impuestos regresivos, aquellos contra los que alguna vez tendríamos que luchar a brazo partido, por ejemplo, siempre pensado en el tema del IVA. Pero no los impuestos progresivos, que son estos, que son los que permiten permanentemente estar en la construcción del país, en la verdadera construcción del país. Permítame ahora hablar de Maradona, recordarlo a Diego con algo que decía sobre los impuestos hace ya unos cuantos años. Lo tenemos, por favor. El gobierno debería sacarle a los que más tienen, como yo, decía Diego en aquel momento. Vamos a recordar, ya que estamos hablando de Diego, algo que sucedió en Nápoles cuando Diego convirtió su gol número 100. El defensor alemán y Maradona, en su duel con Giovanni Cervone. Ya he tenido muchas ocasiones. Maradona, se recuerda, del lado francés, de un pédal que había ratado contra Toulouse, en el club UEFA, hace 4 años. Pero no va en rater todas las semanas. Diego Armando Maradona, frente a Giovanni Cervone, por la legalización de Nápoles. Un año del gol 100 de Maradona con la camiseta de Nápoles. Vio el amigo, el amague, lo pateó muy parecido al primer penal que le relaté a Diego contra Talleres. Me parece que fue exactamente igual. Lo repiten, el arquero va hacia la derecha y él remata hacia la zurda. Un poquitín más fuerte que aquella pelota que decíamos había soltado como una lágrima. La inmensa jerarquía de Diego para convertir su gol número 100 y enloquecer al Nápoles donde tiene un santuario en cada esquina. Como en la paternal. Allí también. Y lo vamos a ver. Los murales, todo lo que uno va encontrando mientras camina, mire usted lo que es este mural. Qué belleza artística. Y cómo lo completan esos chiquitos posando frente al rostro de Diego Armando Maradona. Esto está en la esquina de Jonte y Gavilán. Darío Parvis es el artista. Una pinturería. Gámex, creo que dice, o Gámex, es la que lo permitió. Ahí está el recuerdo permanente por Diego Armando Maradona en la paternal. Nos vino bien porque esto es nuevo y porque además hoy es que se cumple el aniversario de aquel gol número 100 que determinó que la ciudad de Nápoles decretara una fiesta de tres días. La película fue la mano de Dios que no tiene tanto Maradona como uno pensaba antes de verla. de todas maneras nos habla de que Diego era un dios para Nápoles antes de llegar. Porque así lo va describiendo el protagonista de la película, en realidad el director Sorrentino, cuando era un niño y salvó su vida por quedarse a ver a Diego Armando Maradona un domingo que sus padres se fueron a la montaña y murieron por monóxido de carbono que inhalaron durante la noche en una cabañita. Y él se salvó, él tenía que ir con ellos, les pidió por favor que se quería quedar a ver el partido de Diego Armando Maradona y lo dejaron y por eso salvó la vida. Y de ahí viene la película y aquello que se vivió, ahora la película está nominada para el Oscar también a la mejor película extranjera, que ya ganó Sorrentino con la grande belleza, una de las bellezas máximas de la historia del cine y que motivó que él agradeciera a Diego Armando Maradona en la entrega del Oscar. Todos quedamos estupefactos, ¿por qué sería? Solamente por su condición de napolitano, era porque además su vida había continuado gracias a la posibilidad de haber convencido a sus padres para quedarse a ver a Diego. Queríamos terminar con algo que nos entibie un poco porque pensamos con la devastación del mundo, con todo lo que estamos haciendo, con el pedido de reflexionemos, seamos ciudadanos no solamente de la Argentina, sino también del mundo para dar pelea, aunque más no sea desde la lucidez de saber cómo son los hechos, cómo transcurren los mismos. entendamos que la discusión del capitalismo es cada día más necesaria sobre lo que está sucediendo porque el capitalismo es cada vez más salvaje. La derecha que representa a ese capitalismo como lo emergente natural del mismo está cada día más violenta y más provocadora y se lleva más todo por delante, destruye el planeta, golpea a la humanidad dejándola en una pavorosa pobreza y nada, absolutamente nada los detiene. Estamos ya con debate abierto, ya está Daniela Ballester, ya están preparándose nuestros compañeros, me da mucho gusto invitarlos, deseándoles buen fin de semana para el próximo lunes, gracias Pato del Vecchio, gracias Anabella Sánchez, Juan Pimonte Zonganía de la dinastía de Charlie Montesonganía que está también en la conducción del programa. Me están echando, está muy bien, me lo merezco. Hasta el lunes. Gracias. Gracias.